Encuentro en esos momentos en la presidencia municipal con tres grandes deportistas de Salvador Alvarado que acaban de cosechar medallas de oro y plata para Salvador Alvarado en badminton. Su nombre es... Yesenia Guadalupe Tovar Menta. Yesenia, ¿qué lugar lograste? En primer lugar en la Olimpíada Estatal de Sub-17. Sub-17, ¿y cómo te sentiste por este gran logro? Pues muy feliz por ser el primer logro de mi vida, que he llegado al Estatal y yo sé que vengo por más. Ahora prepararse fuerte a la Olimpiada Nacional en San Luis. Sí, pues con el apoyo del profesor Roberto que siempre nos ha apoyado y del profesor Misael que siempre ha estado con nosotros y de nuestros padres. Muchas gracias, ahora me encuentro con... Josué Saber Higuera. Josué, ganaste, ¿qué medalla? Segundo lugar en la Olimpiada Estatal de 2016 en Juliacán. Muy bien, ¿y cómo te sientes por este bonito logro que obtuviste? Pues muy bien, al lograr segundo lugar, subcampeón en... Vamos a San Luis, el del 2 al 7 de mayo. Ahora prepararse fuerte. Sí. Muchas gracias, y ahora terminamos con... La Marilis de Soto Montes. Muy bien, ¿y tú ganaste? En primer lugar, soy tricampeona, quedé en primer lugar en 2014, 2015 también, y pues hoy otra vez, 2016, ya es otro logro de mi vida. Muy bien, tricampeona, a ver, muéstranos tu medalla, por favor. Es tricampeona, tres años consecutivos logrando medalla de oro. Muchas felicidades, ¿y cómo te sientes con este bonito objetivo que logras cada año? No, pues muy contenta, muy agradecida a mí misma, gracias, agradezco al profesor Roberto Rodríguez, al profesor Misael, al profesor Everardo, que nos han estado apoyando. También a mis papás, también queríamos pedirles apoyo a ustedes, que si nos pueden apoyar con una cancha o algo así, porque solamente hay canchas, pero en la escuela donde nosotros entrenamos, ya podrás ir en el parque para que se vea más y se juegue más o algo así. Muy bien, ahí está el llamado a las autoridades municipales deportivas del municipio de Salvo Alvarado. Estos muchachos son grandes deportistas que nos traen medallas cada año y merecen, y ya merecen una cancha de badminton en Salvo Alvarado. Saludos a la cámara, muchachos, muchas felicidades. Saludos a la cámara, muchachos, muchas gracias.